La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La falta de certeza para la obtención de plazas automáticas disminuyó más de un 47% de la solicitud de ingreso a las 8 escuelas normales de Michoacán. Es menor, calculamos un 45% menor con relación al año pasado. En los últimos años yo creo que se ha ido estableciendo y seguramente este año se definirá con mayor claridad que el tema de las plazas automáticas dejó de tener efecto, entonces esto ha disminuido el interés por participar en estos procesos seguramente. En entrevista, Jaime Ramírez Esparza, director académico de formación inicial y profesionalización docente, destacó que a pesar de la problemática que se enfrentó en las normales del Estado durante el presente periodo, se cumplió el programa escolar con la ampliación de clases en algunas escuelas para completar el 80% que exige la norma para evaluar. Tenemos casos, por ejemplo, como en Cherán, que el periodo o el semestre se va hasta finales de julio, lo mismo Educadoras aquí de Morelia, algunas otras como la superior, también está alargando su ciclo escolar, educación física y urbana no tanto, ellos ya tenían más avance. Ramírez Esparza recargó que a pesar de las manifestaciones de los normalistas, ningún alumno fue expulsado por inasistencias o problemas derivados de esta problemática. Sí hemos tenido casos, te puedo señalar con claridad, por ejemplo, el semestre pasado, siete alumnas de la normal para educadoras, dos en tripetío, dos en normal superior, etc. Son expulsiones porque reprueban una materia y los motivos de reprobación son muchos, ustedes lo saben que son muchos, que van desde la no presentación de un examen, inasistencia, etc., pero son estrictamente por motivos académicos. Este viernes, sin ningún contratiempo, mate 2.900 aspirantes a ingresar a las 8 normales de Michoacán, presentaron su examen de recepción. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.